Hola amigos, en esta oportunidad estoy en Guaral, a pocos minutos del megapuerto de Chancay. Entonces Guaral es caracterizado por las grandes extensiones de frutales. Y ahora hay mucho que hablar del megapuerto de Chancay, va a dar mucha oportunidad para todos los jóvenes. Y también al Perú entero, porque las inversiones privadas que vienen al Perú favorecen mucho a la economía nacional. Imagínense el megapuerto de Toda Sindicar, que es uno de los puertos más grandes, que a pocos meses se va a inaugurar en esta zona de Guaral. Entonces podemos decir que es una oportunidad más también para que el Perú pueda exportar más sus productos hacia el extranjero. Entonces este día está un poco frío y todo va a indicar que más tarde va a mejorar el clima. Y también podemos decir que el megapuerto de Chancay va a dar muchas oportunidades de negocio, de trabajo y hasta ahora también. Yo sé que hay muchas familias de Chancay han sido favorecidas en trabajar en las empresas que están construyendo al megapuerto. Es netamente privado, 60% de inversión china y 40% de inversión de empresa peruana. Entonces podemos decir que las inversiones privadas pueden hacer grandes proyectos cuando el gobierno da todas las condiciones para que todas las inversiones vengan al Perú. Y al dar inversiones acá en el Perú da trabajo, da ingresos, los dólares. Pero algunos opositores también del desarrollo del Perú ya están diciendo que solamente va a favorecer para unos cuantos, pero no es así. El Perú va a dar trabajo de manera directa e indirecto y también hay muchas empresas internacionales que van a venir a esta zona de Huaral. Exclusivamente Chancay se va a convertir en uno de los distritos más favorecidos en esta inversión extranjera. Pero por ahí también hay críticas que dicen que hay inversión minera, hay portuaria y todo eso favorece o a veces los poblados de esa zona no son favorecidos en cuanto saneamiento ambiental, obras públicas, en educación, salud. Pero qué tan preparadas están las autoridades que van a asumir en los gobiernos regionales, locales, para que estas inversiones de los canos portuarios, por decir, si vienen las mineras también de canos mineros, son invertidos para el bienestar de la población. Entonces por ahí está que a veces los partidos políticos populistas lo que dicen es que favorece a muy pocas personas, pero eso no es así. Sino que no hay capacidad de gestión en los gobiernos distritales y regionales que no invierten en dar bienestar en cuanto al saneamiento ambiental, respecto a educación, salud. Entonces, y por otro lado también hay una situación que dice que solamente contratan a personas que vienen del extranjero. Bueno, justamente, ¿qué tan preparados estamos los peruanos para asumir dichas responsabilidades en diferentes carreras? Más que todos los jóvenes ya deben estar viendo qué carreras es lo que va a ser del futuro. Ahora que viene la tecnología, la inteligencia artificial y todas las tecnologías, entonces tiene que los jóvenes estudiar de acuerdo a la realidad actual. Imagínate, China es un país poderoso que va a traer las inversiones también en tecnología, pero también va a ver qué tan preparados estamos los peruanos para asumir esos retos, más que todos los jóvenes. Entonces, las oportunidades se vislumbran muy bien para el Perú, pero para los partidos populistas dicen que China al hacer las inversiones va a quitar trabajo a los peruanos o a las empresas peruanas. Entonces, acá el Perú lo que tiene que hacer es ya jugar a grandes ligas ya. Estamos, imagínate, estratégicamente ubicados en Sudamérica, donde el puerto de Chancay tiene, imagínate, sitio estratégico para que directamente las embarcaciones grandes de gran escala pueden llevar containers, tanto de productos de acá del Perú o de los países de Chile, Ecuador, que puedan traer sus productos directamente a la China. Los especialistas dicen que si ahora de Perú tienen que, imagínate, irse a los puertos de México, Manzanillo y luego a Estados Unidos al otro puerto y de ahí partir a la China. Y si quieren darse la vuelta por decir, imagínate, uno de los países favorecidos también puede ser Brasil. Y cuando tienen que pasar por Canal de Panamá es otro tema que ahora hay gran cola de barcos para que puedan pasar al otro Atlántico. Pero, menos mal que Perú está en un sitio estratégico, los días de viaje de las embarcaciones de la China hacia el Perú, todo hace indicar que es un promedio de 10 días, 10 días de menos de viaje. Entonces, la capacidad de ir más rápido y disminuir la distancia también para que los exportadores y los importadores puedan hacer los negocios rápidamente hacia Sudamérica. Entonces, va a ser un polo de desarrollo de gran magnitud que va a dar un impacto para más inversiones. Y también se dice que esto va a estar enlazado con los trenes rápidos que hay en Europa. Y también los aeropuertos, va a estar ligado con el aeropuerto. También el Perú de poco va a inaugurar su nuevo aeropuerto de Jorge Chávez. Y todo eso, en realidad, el Perú se pone en una situación más favorable para las inversiones. Y bien por, bienvenido a todas las inversiones al Perú. Y eso da, este, que los jóvenes no tengan que emigrar como los años 80, 90, cuando en el Perú había terrorismo. Y entonces, no había oportunidades y todo era un caos. Pero ahora, hay oportunidades acá en el Perú. Y todo está en que los jóvenes se preparen más para, de acuerdo a la nueva tecnología. Y hay nuevos trabajos que van a aparecer. Y hay trabajos que existen ahora, va a desaparecer. Pero todo está, que corras de acuerdo a la tecnología. Entonces, podemos concluir que solamente el Estado peruano con inversión interna no puede hacer proyectos grandes como estos. Este es un proyecto privado del megapuerto de Chancay. Y entonces, que queda clarito. Las inversiones privadas, conllevado de bien, en favor del Perú, bienvenido. Entonces, hay muchos políticos populistas, lo que dicen que espantan las inversiones. A ellos está mal que haya más puertos. Y ahora están hablando que también los trenes, que va a favorecer solamente a los grandes. Entonces, hay que ser optimistas. Todas las inversiones, bienvenido. Va a favorecer a todos. Va a haber más ingresos a la caja fiscal. Imagínate, el sol peruano es un sol más poderoso en Sudamérica. Se ha convertido en poderoso. Que significa que este es el único billete o moneda que ha podido soportar la presión del dólar. Entonces, desde el año 90, imagínate, la inflación es poquísimo. Mientras en los países como Venezuela, Cuba, Bolivia. Imagínate la inflación en el altísimo. Imagínate Argentina, que era un país poderoso. También su inflación es alta, mientras los peruanos. Pero eso, gracias a qué? A la constitución del año 93. Donde Banco Central de Reserva del Perú es independiente. Entonces, tenemos una economía sólida. Bienvenido a las inversiones. Y acá, a pocos meses, ya se inaugura el megapuerto de Chancay. Entonces, como todo peruano, debemos tener esperanzas. Que acá en el Perú se pueden hacer muchas cosas buenas. Y hasta la próxima, amigos. Vamos a seguir comentando respecto al megapuerto de Chancay.